Los hogares maternos en el municipio Santiago de Cuba constituyen centros de referencia comunitaria con condiciones estructurales y funcionales semejantes al propio hogar de la embarazada. En ellos se brinda una atención médica integral que involucra a gestantes y familiares. Sus ultrasonidos, los exámenes complementarios correspondientes, sus biometrías, cervicometría y así sucesivamente y de acuerdo a lo que va teniendo cada gestante. El municipio cuenta con cuatro hogares maternos para garantizar la atención de las gestantes. En estos se realiza el ingreso de las embarazadas de alto riesgo y cuentan con condiciones óptimas que garantizan la salud tanto del feto como de la futura madre. Ya llevo ya 43 días aquí y hasta ahora todo ha estado bien. Se vela por el bienestar de la paciente cumpliendo con los horarios de alimentación, actividades recreativas y chequeos rutinarios que permiten evaluar el estado de salud. De lugar materno no tengo ninguna queja. Desde el primer día que llegué las condiciones han sido las adecuadas, buenas atenciones por parte de todo el personal que nos ha atendido. No solamente por parte del personal de salud, sino de todos en general. Los hogares maternos son hoy uno de los logros de la revolución en nuestro país, perteneciente al programa materno infantil que vela por el control de la natalidad desde la gestación, con un personal capacitado para la atención integral e individualizada de cada paciente. Emilia Urquiza y Adairis Lamela, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.